¡Suscríbete al canal! No sé cuánto durará el capítulo 2 Yo no creo que dure tanto como el 1, ¿verdad? No debe ser tan... tan... tan duradero En fin, lo que voy a hacer es... A ver Debería pasar la noche Voy a pasar la noche aquí y decidir qué me traigo, ¿vale? No voy a pasarla en el otro porque el otro es mucho, mucho, mucho más complicada La noche, quiero decir Y aquí, pues esto es un paseo Igual tenemos suerte si pasamos esta noche Y nos viene el... La invitación a la boda Y sacamos un 2x1 En fin, no puedes llevarte nada ¿Vale? Al capítulo 2 no puedes llevarte absolutamente nada Bueno, me refiero Sí que puedes llevarte lo que tengas en tu inventario Y ya, ¿vale? Solo puedes llevarte lo que hay en tu inventario Y... Y poco más Lo demás O lo vendes O lo dejas ¿Vale? Es un poco putada La verdad Pero bueno, es lo que hay Vamos a llamar al... al tontín este Algo está pasando Algo está pasando ¿Cuánto tardará en venir el ciclista? Vale, debería aprovechar Y... Voy a sacar toda la reputación posible con el comerciante ¿El comerciante va al capítulo 2? Sí, ¿no? A ver, ¿dónde está el tío este? ¿A qué es eso aquí, loco? Joder Vale, mostrarita en alcohol Eh... ¿A sentir? Sí Del silencioso, ¿no? Dale, crack Lo que no me acuerdo cuánto tarda No recuerdo cuánto tarda en traerte las cosas Sé que tarda X cantidad de tiempo ¿Vale? No es instantáneo Pero bueno, tarde lo que tarde da igual Porque tengo que pasar la noche aquí Tenemos que pasar la noche aquí Así que da un poquito igual ¿Tengo algo aquí dentro? No Mmm... Espera que me traiga todo Vamos a encender el horno Y pasaremos la noche aquí, ¿vale? Para irnos al... Al siguiente nivel Y poco más, tío Toca esperar porque aquí no hay nada que hacer, ¿eh? Aquí no hay nada que hacer ¿Qué tengo aquí? Ah, lo de pies de plomo Vale, se supone que el tío me dejará las pertenencias donde le llamé O sea, aquí En algún momento, ¿vale? Curioso, ¿eh? No hay nada, pero cuando enfocas... ¡Oh! Hay un cadáver ¡Oh! Un cadáver ¡Oh! Un cadáver Está todo looteado Por aquí no hay absolutamente nothing Ah, me habéis dicho que los enemigos no respawnearon Que simplemente no explore bien ¿Estáis seguros? O sea, porque me salieron enemigos en zonas donde yo ya había pasado Pero un montón Un montón de veces, quiero decir Aquí hay un perro gigante, ¿eh? Voy a aportarlo ya que estamos Voy a ir con el hacha, tío Este laberinto nunca lo exploré del todo Por el perro mutante Vaya hostia, el calzado Hijo de puta Escucho setas A ver si hay más setas por aquí abajo Pero las escucho por arriba, ¿eh? ¿Por aquí hay setas en alguna parte? ¿Las escucháis? ¡Ah, mirad! Está ahí De las pequeñas Bueno A ver si me han traído las cosas No, que se me van a pudrir No voy a poder llevármelas al otro lado Creo ¿Mis cosas? No Todavía nada, ¿no? Bueno, no sé si me las trae Donde le llamé ¿Dónde estaba él? Va Me dan dos duros, ¿sabes? Me dan una mierda Pero oye, para tenerlas ahí muertas de risa Y que se pudran Pues, ¿qué quieres que te diga? No me hace mucha ilusión el hacha Parece que hace el mismo daño que la pala, ¿eh? Le ha quitado lo mismo Que la pala Le ha quitado lo mismo, tío ¿Puedo pegarle a esto? Estaría bien poder talar madera, ¿no? Coger los árboles y talarlos con el hacha Y que ataque rápido tiene Ah, mira, en horizontal, ¿no? Más o menos Dios, consume toda la energía Consume toda la energía, ¿eh? A ver, ¿esta? Esta más o menos también Vale, pues las cinco de la tarde Qué tranquilito Y qué fácil es este bosque, ¿eh? Cuando ya has conocido El bosque silencioso Dices, ay, qué fácil es este sitio Ay, qué pereza la espera Hay una forma de adelantar el tiempo, ¿no? ¿Verdad? La cámara de Goku Escucho moscas por aquí ¿Esto qué era? El riachuelo Aquí nunca supe exactamente qué hay Un perro Una silla Pero No hay nada realmente, ¿sabes? Hay un generador ¿Sabes? Pero vamos, que no hay nada realmente aquí No sé No voy a dejar encendido Que se agote Debería volver al refugio Aquí tampoco hay nada Bueno, vámonos ¿Qué es eso? ¿Es un perro? No Buah, qué turbio es este sitio, tío La marca esa Un conejito ¿Qué es eso? Otro conejo, ¿no? Voy a smurfing ¿Me he traído mis cosas? Sí, ahí están Me las ha traído Vale, pues tocará decidir Aunque no hace falta pasar la noche, ¿eh? Realmente O sea Podría coger las cosas E irme al ¿What? ¿Perdón? ¿Y mis cosas? ¿Se acaban de buguear Y desaparecer? Hostia Que le dije el silencioso Y no era el antiguo Ah, yo pensaba que este era el silencioso Claro, no había nada Soy retrasado Vale, pues Soy bastante imbécil No te puedo culpar A ver si viene Soy bastante idiota Eh, ¿le escucho? Ahí está Vale, eh Asentir Y bosques antiguos Entonces, ¿no? Bueno, hay que pasar la noche igualmente Así que Eh Recargamos eso Cuatro botellas vacías Oh my god Bueno, ahí estaría A esperar Vaya huevos Tiene el ciclista, ¿no? Es demasiado peligroso Concibirlo durante la noche Tiene unos huevasos El ciclista De locos Es un fiera, tío Vale, estaría muy bien A ver, mejorar Me pide piedras Vale Tubos Puedo mejorar el hacha Con las cosas que tengo Vale, pues nada Toca esperar, chicos Ojalá me llamen a la puerta Hacemos lo de la boda ya Aquí en medio Para molestar Eh, 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 eh No me muevas eso, eh Míralo 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 Para, bobo No puede pasar, ¿no? Ah, no pueden Quita, tonto Falta Si la sujeto Si la sujeto No puede Que están pegando Va, que entren No parecen muy listos, ¿no? Míralo El portal Que viene colocado Esto, eh Se ha pirado Bueno, están ahí, ¿no? Todavía Que bien lo he colocado Y nos llaman a la puerta Tío Está bugueado el tío ¿Puedo pegarle? Es que hay más de uno Ahí dentro Ahí fuera, ¿no? Hola No se ponen de acuerdo Que bien lo he puesto, tío Míralo 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 Está por ahí Menos que ahora Cuando despierto Están mis cositas Aquí, ¿verdad? Ciclista Espabila, ¿eh? Míralo Easy peasy Tío, habría estado bien Que llamasen a la puerta Mis cositas Están aquí Vale, aquí está todo Perfecto Entonces Me voy a llevar El embrión O sea, los tres embriones Me los voy a llevar Me voy a llevar Esto lo puedo utilizar ahora Para mejorar el hacha ¿Qué me pide? Para mejorar el hacha ¿Qué pasa? Mejorar Ah, mejorar el objeto Eh, hoja robusta Me pide chatarra Tubo Perdón, esto Piedras ¿Tienes piedras, crack? El hombre me agarra del brazo Y me acerca más hasta él Un fuerte olor a setas Me asalta las fosas nasales El viejo saco que cubría su cuerpo Se desliza hacia abajo Revelando su pecho Ah, esto ya lo vimos No abras la puerta Permanezcamos unidos Esto ya lo había leído Eh No tienes piedras Bueno, tienes esto Tienes esto El tubo de metal Eh Trapos Esto y esto Bueno, tiene huevo Ah, no tiene huevo Ah, no tengo suficiente espacio Pues te vendo esto Vale Vamos a organizar un poquito Todo lo que me voy a llevar Por supuesto Esto me lo voy a llevar Esto también El timbre me lo voy a llevar Por si acaso Juguete El juguete tendrá algún valor El juguete y el anillo Se los voy a vender a él Yo creo que no tiene ningún valor El anillo Aquí Las piezas de arma Me debería llevar Las piezas de arma No lo sé, tío Pero esto Por ejemplo, esto Ah, no, puedo vendérselo a él El anillo sí Ven por culo El juguete no parece tener Ningún valor, ¿no? Vale, ¿qué más hay aquí Que pueda yo guardar? Toda la gasolina Buah, toda la gasolina, tío Me voy a llevar al menos Una de gasolina, eh El cóctel molotov No lo voy a utilizar Así que se lo voy a vender Voy a llevar Aunque sea un cóctel de gasolina Un cóctel Aunque sea un saco de gasolina Eh, los cargadores De calibre Si consigo el arma de esto Podemos triunfar bastante con ello, ¿no? El palo ya no me hace falta Las cáscaras Sí me las voy a llevar Para hacerme armaduras De hecho, ¿qué me hace falta Para la armadura? Me falta Ah, cáscara Vale, vale, vale Las cáscaras Sí me las voy a llevar ¿Sabes? Vale, esto Las píldoras Creo que se las voy a vender, eh Vale, el embrión Esto me lo voy a llevar Vamos a dejarlo por aquí Todo lo que me va a llevar Lo voy a poner abajo Las cáscaras Tablonis y clavos Yo creo que habrán El siguiente nivel, ¿no? La ganzúa La voy a utilizar Las piezas de arma Es que a ver lo que me cabe ¿Sabes? Mejorar Tú La chatarra Mejorar esto Vale, mejoramos esto Y si le pongo esto Aumenta todavía más la durabilidad Pero prefiero esto Causar más daño Me faltan piedras Me faltan cuatro de piedras Bueno No importa Vale, los alambres Me los voy a llevar Porque es lo que me pide el taller Para mejorarse, ¿ves? Me pide tres de esos Eh, balas de calibre medio Huevo rojo No sé qué valor tiene Así que igual se lo vendo a este Las cintas adhesivas Tienen bastante valor ¿Las piedras extrañas? Yo creo que no valen para nada ¿No? Eh, suelta, suelta Me llevo cintas adhesivas Bueno, él tiene cintas adhesivas Si me hace falta Si me hace falta Se lo compro a él Vale, le quedan tres huecos Para comerciar ¿Qué más puedo ir dejando por aquí? Gasolina Troncos Vale, es el calibre medio Espérate, reparar Vamos a reparar las cosas La pistola no la puedo Bueno, la pistola La puedo recargar, ¿eh? Vale Así tenemos un hueco más Me llevo esto por si Llegamos a un refugio Y me falta la gasolina y tal Vale, entonces me voy a llevar Las cáscaras Los embriones Los cargadores Y las piezas de arma Es que creo que las piezas de arma Las piezas de arma Las puedo vender directamente A este tío Si me hace falta una Se la compro a él, ¿sabes? Bueno, yo doy por sentado De que habrá Yo doy por sentado De que este tío volverá En el O sea, en el próximo sitio Estará él, ¿no? Es que tampoco sé Tampoco sé Qué hay en el siguiente sitio Tío Me voy a llevar Las balas de calibre medio Cargador de calibre medio Balas de calibre medio ¿Cómo es esto, tíos? Número de metal ¿Qué me pedía el hacha? O sea, podría darle esto Aumentaría muchísimo La durabilidad Pero yo creo que es mejor esto ¿No? Ah, vale, vale El hacha Sin la mejora de daño Hace lo mismo que la pala Con la mejora de daño Entonces el hacha es mucho mejor Eh, cuando consiga cuatro piedras Pues Igual me debería llevar Un... En lugar de las balas estas Me llevo un stack de esto ¿Sabes? Los hilos se los compro a él La chatarra podemos ir comprándola La madera y las clavos también El tubo Yo voy a ir así, ¿vale? Eh... Me voy así Vámonos Vale, vámonos chicos No sé si es la mejor decisión Pero oye Es lo que hay No puedo llevarme todo Hay que ir prescindiendo de cosas Y lo dejo Lo que me sobra Lo dejo ahí Por si acaso Imagínate Llamo al ciclista Y las puedo traer ¿Sabes? Si puedo llamar al ciclista Y traerlas Pues triunfamos Si no Pues jefe Era aquí, ¿no? Si Quita Vamos chicos ¿Qué pasa? Tiempo A Desde que vinimos aquí la primera vez Tiempo A Insertar la llave Hostia, ¿Dónde estamos? Ah Mochila Antorchas, bengalas No me hace falta, gracias ¿Habrá enemigos? Raíz inmensa Una sustancia blanca se filtra lentamente desde la raíz gigante Fluye por el pasillo, como guiada por la fuerza invisible A través del extraterráneo Me tropiezo con algo entre los escombros Un objeto extraño y suave El túnel se ha derrumbado recientemente El acero reforzado que sobresale de los escombros Aún no está cubierto de óxido Cuando miro el interior del túnel Veo la silueta de un hombre en el suelo De repente el hombre vuelve a la vida Como si se despertara de un profundo sueño ¿Quién está ahí? Oigo una voz masculina Débil y distorsionada ¿Eres... ¿Eres uno de ellos? El hombre intenta levantarse Pero fracasa Puedo verlo agitando desesperadamente sus extremidades Es como si su espalda estuviera apegada al suelo Estuviera pegada al suelo No, por favor Mientras me acerco hasta él Arrastra sus piernas nerviosamente Como si intentara retroceder hacia el túnel derrumbado Yo no he hecho nada Te lo suplico Solo quería pasar Para volver con mi familia El árbol ha bloqueado la única salida El único camino es casa Un enorme árbol parlante Le rogué que me dejara pasar Pero no me escuchó No podía entender lo que me decía Así que vinimos aquí El hombre se apoya sobre sus codos Con gran esfuerzo intenta enderezar su cuerpo Pero algo lo retiene firmemente Por la espalda y el cuello Este es el hombre, ¿lo veis? ¿Aquí? No puedo No puedo levantarme El hombre cae sobre los escombros y se queda en silencio Aprieta los puños Mi cabeza Me duele El hombre se coloca la mano en la cabeza Y siente una extrema hendidura sobre el lado izquierdo de la frente Se queda petrificado ¿Qué es esto? Introduce cuidadosamente su dedo índice en el agujero Su párpado se mueve nerviosamente Mi piedra Oigo un sonido Como si se rompiera una cáscara de huevo Su frente se curva bajo su mano El desconocido mete otro dedo en el agujero Una sustancia pegajosa y espesa sale de la herida Puedo oír su cráneo romperse Mi pequeña piedra El hombre retira lentamente sus dedos del agujero de su cabeza Un fluido incolor o gotea de ellos Está sosteniendo algo Un objeto redondo Es por esto Balancea su mano izquierda y me tira el objeto Una pequeña bola irregular rebota en mi brazo y cae a mis pies Qué puto asco Parece una bala pero es blanda Esto es lo que me hizo dormir Su cabeza cae inerte sobre el suelo de hormigón del túnel destruido Y se cae inmóvil El túnel está completamente rumbado No podré atravesar este camino Tendré que encontrar otro Una gran señal sobre la puerta dice Zona clausurada Puerta blindada Dios, lo que pesa la puerta, ¿no? Es agua Solo quería pasar Hay enemigos aquí Eh, hay un camino aquí Mmm, me gustaría llevarme los paños, ¿eh? Con los paños me haría otra armadura Pero bueno, ya conseguiré, seguro Joder, qué asco de sitio, loco Vale, ¿eso qué es? Ah, se ha ido Se ha ido Se ha sumergido ¿Qué es esto? Cultivos Unos extraños cultivos orgánicos ¿Qué coño? Un organismo blando está brotando del suelo ¿Cómo que brotando del suelo? Ah, se ha abierto Bueno, me ha dejado pasar, mejor dicho Una piedra brillante Una piedra brillante atada a una cruz de madera Ay, por fin La salida, coño Qué asco de zona Joder Qué asco de zona, tío Vale, estamos bien Estamos bien ¿Dónde vamos ahora? Se va a derrumbar todo y no puedo volver, ¿verdad? Capítulo 2 Vámonos Logro desbloqueado Capítulo 2 Qué juegazo, tú Nueva entrada de diario Ah, el pantano Son las 8 de la mañana El compresor roto Escondite Un compresor dañado utilizado para rellenar los tanques de oxígeno Debería poder arreglarlo ¿Qué pides para arreglarlo? Me pide algo que no tengo, tío ¿Qué batería? Está avanzando el tiempo Armario ¡Ah! Es una sola zona El pantano Hostia, pues debe quedar muy poco, ¿eh? Mira, puedo reparar la valla Cadáver Bengala Cuchillo El mapa está anticuado Debe tener unos 2 años Los bosques han cambiado considerablemente desde entonces Además, está en tan mal estado que apenas se puede leer Sin embargo, creo que puedo ver la posición de la cabaña cerca del depósito de chatarra y la aldea con ese árbol Día 1 A día 1 13-15 horas El compresor está roto También no está la cerradura de la trampilla ¡Joder, macho! Dejad de añadir cosas, ¿no? También no está la cerradura de la trampilla que conduce al subsuelo Tuve que usar un soplete Maldito humedad Día 2 Las 12 Tomamos 45 fotos, ¿puede ser? Del árbol Desde el punto de observación en las inmediaciones del 3C Creció el doble en un mes Muy rápido incluso para los estándares locales Día 2 Las 15-20 Me estoy quedando sin oxígeno Envía dos hombres a inspeccionar el depósito de chatarra cercano Tal vez no tengamos que volver a buscar repuestos para el compresor Cuidado con la cabaña que hay cerca del depósito de chatarra Edificio señalizado en el mapa Alguien podría estar viviendo allí Día 2 Las 18-12 horas Al menos 10 lugareños están merodeando entre los árboles ¿Cómo saben que estamos aquí? No podremos reunir nuestro equipo a tiempo El riesgo de ser detectados es demasiado alto Hay que evacuar Chicos, un momentito Vale Golpear el tanque liberará el gas contenido a alta presión No sirven para nada ¿Qué coño le pasa a eso? Una caja cubierta con una especie de extraño caparazón negro orgánico No podré abrirla hasta que me deshaga de esta sustancia Si no la enfoco, no hay nada Si la enfocas ¿Sabes? Qué turbio Vale Radio ¿Dónde está? ¿Cómo? Esta cubierta es una gruesa capa de polvo Parece que nadie la ha utilizado desde hace mucho tiempo Aunque todavía huele a plástico Caliente y alambres quemados Eficiencia 64 O sea, esto es que multiplica, ¿no? La eficiencia A ver Cabaña cerca del depósito de chatarra Aldea Yo creo que ya no hay más sitios, ¿no? 2.560 Vale Sí Esta es la máxima eficiencia posible ya Protección nocturna Vale Mira más trapos Esto no entiendo lo que es, ¿eh? Hay algo ahí, ¿no? ¿Escucho latidos? Banco de trabajo, papi Vale Vamos a dejar todo esto por ahí Mientras tanto Es otra armadura Para tenerla aquí guardada Está avanzando el día, ¿eh? Necesito una llave No tengo Cual sea la llave que encaja ahí No la tengo ¿No puedo entrar por ningún lado? No Vale, ¿y ahora qué? Ahora tengo que explorar, ¿no? Supongo Escucho sonidos ¿Qué es esto? Ah Suéltame, loco ¿Qué hago? Me muero Estoy muerto, ¿eh? Me muero Ah, me ha soltado ¿Qué coño, tío? Me acabé de quitar Toda la vida ¿Qué enemigos habrá aquí? ¿Qué nuevas amenazas Encontrarán nuestros ¡Eh! ¿Eso qué coño es, loco? Ah, que me... ¿Me está tirando cosas? Araña humana ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Ha brotado del brazo que me ha tirado? ¿Ha brotado del brazo que me ha tirado? Joder, qué putísimo asco, tío Araña humana O sea, sus patas son brazos ¿Sabes? No lo vi, ¿eh? Cuervos Algo les debe haberlos asustado Y han salido huyendo de la enorme Copa del árbol que se eleva sobre el pueblo Otra vez las cosas esas Me las llevo, ¿por qué no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Coño! He fallado Dios Swamper Le he quitado Le he quiteado bien No me ha hecho mucho daño, ¿eh? ¿Qué pone ahí? Ha intentado borrar la palabra Ladrones del suelo Aquí hay algo, ¿eh? Pintura destruida Cosa mía Es mucho como un niño llorar Escombro Escavar Escavar, ¿por qué? Ah, para despejarlo Bueno, me ha jodido toda la durabilidad de la pala, ¿eh? Pero bueno, este sitio es enorme ¿Quién eres? Pescado Ahora hablo con él O con ella, a lo que sea Un felpudo con motivos florales Bueno, me voy a llevar No tengo la llave No, 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 no Vale Ahora seguiré por ahí Lisiado What? Espera, maldita sea Está vivo El hombre extiende su mano Intentando alcanzarme ciegamente No eres de por aquí, ¿eh? No puedes serlo Todos los muchachos están muertos Solo quedo yo Yo y... Finalmente encuentra mi brazo y lo agarra Durante un momento Agarra mi mano en silencio Entonces lo oigo murmurar en voz baja No tengo nada, compañero Solo esta silla, maldita sea Su mirada se detiene en algún lugar Bajo el techo agujereo del granero ¿Qué? El anciano da un brinco de repente ¿Qué estás diciendo? Siento sus largas uñas clavándose en mi mano No hay ningún maldito árbol Parece un árbol Pero esas caras... Los conozco A esos cabrones A todos y cada uno de ellos Tan similares y tan falsos No son reales No lo son De vez en cuando le doy gracias a Dios Por haberme quedado ciego Así no tengo que mirarlos Ya vengo yo intuyendo Desde el principio del juego Que todo es mentira, ¿sabes? Es por el humo ese Que nos están inhalando Estamos inhalando todo el rato El anciano suelta mi mano Para apoyarse contra el respaldo roto De su silla Suspiro aliviado Seguro que estamos en un puto manicomio, ¿verdad? Me da asco Esto me da asco Esta mierda Esa maldita escoria Todo el tiempo tengo que escuchar Su patético parloteo Se queja todo el tiempo Como si debiera querer que es humano Que soy yo, Socha Sí, claro De repente me tiende en las manos Casi cayéndose de la silla Se agarra mi manga Haciendo todo su peso sobre mí Muchachos, tú tienes manos y piernas Brazos fuertes Te lo suplico Deshazte de esa porquería Que hay en mi aldea No puedo soportar otro día más Esa abominación Llorando y sollozando Quiero morir en paz, joder Quiero morir en paz Escúchame, lo he pensado durante mucho tiempo He tenido mucho tiempo para pensar Por el amor de Dios Sus ojos se abren de par en par Sus pupilas son blancas lechosas Puedo sentir Puedo sentirlo trepar por mi abrigo Tienes que encontrar el sótano El sótano de Yasiak Lo recuerdo Está justo al lado del árbol El árbol es demasiado grande Así que si no puedes Alcanzarlo desde arriba Debes intentarlo desde abajo Encuentra el sótano Y allí seguramente encontrarás Las raíces del árbol La maldita cosa debe tener raíces Ahí es donde están Destruyelas, sácalas, arrastralas Retuerzas a esos cabronas Encontrarás una manera, eh Se que lo harás El anciano se desliza por mi abrigo Directo a su silla de ruedas destruidas Por un momento busca su piedra La cual usa para apoyarse Contra el suelo fangoso del granero Gracias, gracias A ver El anciano agarra la fotografía La siente Luego saca un pequeño objeto de cristal De su bolsillo Y se lo pone en el ojo El camino El camino a casa Qué montón de tonterías El camino a la locura Eso es lo que es ¿De qué estás hablando? El anciano asigna hacia mí Fluciendo el seño ¿La silla de ruedas? La guerra se llevó mis piernas Entonces esos gilipollas Quemaron mi casa Y mis cerdos Pero fue años Después de la guerra Dijeron que era para combatir La enfermedad Eso dijeron Y mi socha La enfermedad me la arrebató Todo lo que tengo Es esta silla de ruedas Y esta tierra Esto salía a ser diferente Primero el bosque cambió Los árboles empezaron a brotar Por todas partes Nos quedamos aislados Entonces el agua inundó Nuestros campos La gente se volvió loca A causa del hambre Lucharon por la comida Hace años Cuando mis ojos estaban bien La gente pasaba por aquí Salían de sus casas Y iban allí Donde crece ese maldito árbol A menudo salían de noche Para que nadie los viera Entraban en los profundos Bosques oscuros Y nunca regresaban Algunos decían Que se dirigían a casa Pero la mayoría Iban en silencio No lo sé La tierra ha cambiado Los árboles nos han separado Del resto del mundo Pero mi hogar Para mí Siempre ha estado aquí Entonces esa abominación Monstruosa y quejumbrosa Surgió de la tierra Bloqueó el paso Y eso es todo Nadie ha logrado pasar por aquí Desde entonces Quizás la gente encontró otro lugar Tal vez murieron en los pantanos Como nosotros Si te encontraras unas ruedas Dos ruedas pequeñas Para que pueda arreglar mi silla Tal vez tú también Podrías beneficiarte de ello Ya nadie vive por aquí Todos están muertos Solo algunas veces El hombre baja la voz Algunas veces oigo pasos Me despiertan por la noche El sonido de pies descalzos Contra el suelo Y campanas O algo parecido Salen de la nada Se mueven hacia los árboles Luego vuelven Pasan y se callan Son como una pesadilla Una maldita pesadilla Antes de marcharte Por favor Mira si puedes hacer algo Con el árbol Ve al sótano Está justo al lado del árbol Porque hay pasos ¿Qué? ¿Eso es un chumper? No, no Lo noto muy fuerte Parece un chumper Por ahí no se puede pasar De ninguna forma ¿Qué? Por aquí no se puede pasar Venga una pistola, tío Joder, macho ¡Más códigos! Puto chumper Acaba de convertir Acaba de contaminar Al chumper Oye ¿Puedo cerrarlo? ¿O...? No ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Puedo hacer algo con esto? ¿Qué? 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 Tiene como una armadura ¿Puedo saltar? Me cago en su puta madre Ah, aún la tiene Me voy de aquí Me está siguiendo Vale, ¿por dónde me voy? ¿Es por aquí? No sé si exploré por ahí Vale, por aquí El tío tenía Una especie de escudo Es que rápido Se me agota la energía Aquí, tío Vale, ¿y yo cómo me atrincheré En este lugar? No tengo forma De atrincherarme aquí No entiendo los ojos estos Aquí no puedo trincherarme Por ahí me viene todo el mundo Por aquí me arrancan la cabeza Seguro Vale, ¿el horno dónde está? Le voy a dar la vitalidad Supongo, ¿no? Sí Ya está Esa era la última mejora Escucha, pero no tengo madera Ni tengo nada, ¿eh? Barril explosivo ¿Cómo verlo? ¿Recoger? Ah, puedo recoger Ah ¿Cómo lo coloco, tío? Ah, supongo que tengo que colocarlo así Sin más, ¿no? Aquí haciendo como de puerta, ¿sabes? Vale Esto está blindado Esto no está blindado O sea, no está No tiene barricada Me atrincheraré aquí, tío Espero que la primera noche sea tranquila ¿Dónde estaba la mesa de trabajo? Aquí Voy a coger esto, ¿eh? No me traje madera ni nada, ¿no? Buah, chaval No sé cómo coño voy a hacer esto, ¿eh? Dios lo digo Voy a palmar aquí Que flipas Que flipas Vale Ah, sí Bueno, no Así, ¿no? No, así no Porque si lo empujan desde arriba Si lo empujan desde arriba Lo tuercen Ah, sí Perfecto ¿Qué bichos me van a venir en este mapa, tío? ¿Me van a venir las arañas y los swampers esos? Ay, coño, mira Esto no lo había visto ¿Esto qué es? 12 de septiembre de 1984 Hemos encontrado nuevas señales a 17 kilómetros al oeste del escondite Del escondite, perdón 33 puntos 12 círculos Un patrón catalogado A 34, no sé qué Patrón no identificados Sencillos gravatos de un demente Algo será Cartuchitos de escopeta Qué rico, papi ¿Aquí qué había? ¿Aquí qué había? Un cartucho Quizá No recuerdo qué había ahí Que me lo he consumido Coño, que no encendió el... ¿Dónde está? Qué tensión, coño Dale, ve Pescado Me pueden entrar por aquí abajo, eh Pero fácilmente, vamos Voy a ponerme la pistola, tío El ojo ese Si la alumbro Se abre esto Si la ilumino, ¿sabes? ¿La rabia? EF ¿V-R-A? ¿Puedo...? ¿Cómo llego a ella? ¿V-E-R-A? ¿V-E-R-A? ¿Qué pone? ¡Se ha roto! Quería ir a tocarla Pronto ¿Pronto qué? Estoy cerca ¿Qué dice? ¿Aquí me está hablando? Quería interaccionar con ella Quería interaccionar con ella ¿Terremoto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me escucho pasos? No Bueno, me lo ha roto Ah, es un puto perro Ah, vale ¿Qué es eso? ¿Qué coño eres? ¡Ah! 100 pies muertos ¿No? Hijo puta Me ha roto el armario, eh Me han roto el armario super easy, tío Qué pena, la verdad Hemos visto ya tres enemigos nuevos La araña humana El Swamper Y el 100 pies Bastante estúpido este enemigo, en verdad Me parecen... Por ahora el enemigo más peligroso del juego Mi parecer es el Chomper, tío Sin duda, eh, día 26 El más peligroso para mí es el Chomper Me parece durísimo Eh, revolución ganada Los tres ¿Quiénes son los tres? No ha venido... Lol Los tres Los tres visitantes me miran en silencio Como si esperaran mi respuesta Solo puedo oír la pesada respiración de la figura más alta Sosteniendo una bolsa gigante A medida que la figura más alta abre la bolsa La habitación se llena de un intenso olor a setas Aparentemente desean darme algo Eh, vender el pescado ¿Y qué venden ellos? A ver, los tablones Dámelos todos Eso también La chatarra Gasolina Esto, esto Los trapos los quiero también Eh, los clavos Los clavos, los clavos, los clavos Los tres Ah, o sea que el comerciante ya no... Aquí ya nada, ¿no? El comerciante aquí ya... Nanay Nanay del Guaranay ¿Qué le puedo vender a este tío? Nada Bueno, ya veré Chicos Estoy un poco tenso, eh Voy a dejarlo por aquí Ha estado bastante guapo, en verdad, eh Espero que os haya gustado el episodio Brutal Y nos vemos en el siguiente Nos vemos, chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.